Iniciamos nuestra emisión y es que abogados del imputado Bernabé Quintero, otro de los implicados en la red de narcotráfico que alegadamente dirigía a César Emilio Peralta, César el abusador, intiman al Ministerio Público para que en un plazo de 24 horas expliquen por qué la jipeta marca Lexus, propiedad de su cliente, estaba en manos de una cónsul haitiana. Los detalles de esta información los tiene Manuela Ramírez. Los profesionales del derecho señalaron que el vehículo le fue incautado al imputado Bernabé Quintero en el mes de agosto cuando se le conoció medida de coerción por el caso de César el abusador y le resulta sorprendente que el pasado fin de semana miembros del GEDO conjuntamente con el fiscal de la provincia Independencia ocuparan dicho vehículo. Hemos intimado en el día de hoy al Ministerio Público y puesto en mora para que dé informaciones del vehículo que ha sido secuestrado por ellos el 20 de agosto de este año en la residencia del señor José Bernabé Quintero que es nuestro cliente que guarda prisión preventiva investigado por este proceso de supuesto lavado de activos. Nosotros en el día de hoy hemos intimado al Ministerio Público conforme le establece la normativa procesal penal dominicana para que rinda cuenta ya que no lo ha hecho de manera voluntaria en base al cuestionamiento público que ha existido entonces nosotros como abogados queremos saber entonces que él tiene que decir con respecto a esa situación. El vehículo era conducido por la diplomática Judith Xavier, cónsul general haitiana en Santiago en el momento que intentaba cruzar la frontera de Jimani hacia Haití. Todo el mundo está esperando que la Procuraduría explique que hace ese vehículo que fue secuestrado en manos de una cónsul que no es del país y que pensaban sacarlo del país y si ningún Ministerio Público puede darle uso a un bien que es incautado que se encuentra en secuestro, mucho menos entonces estar en manos de personas particulares que nada tienen que ver con el Ministerio Público. La Cámara de Custodia y Administración de Bienes Incautados tiene la responsabilidad de custodiar, resguardar aquellos bienes que custodia en ocasión de un secuestro o de un registro y que tiene que conservarlo en un buen estado porque aunque la persona sea investigada no ha sido decomisado por un juez porque no ha sido condenado. Señalaron que si el procurador no aclare el hecho entonces acudirán ante un juez de la instrucción del distrito para que sea mediante los tribunales que el jefe del Ministerio Público tenga que responder. Nosotros pensamos ir ante el juez de la instrucción en una resolución de peticiones o proposición de diligencia donde no solamente den rendición de cuenta al Procurador General de la República o el Ministerio Público que esté encargado de la investigación sino también sea citada e interrogada a la cónsul que tenía ese vehículo porque una situación es lo que tenga que decir la Procuraduría y otra es cómo ella pudo obtener ese vehículo. El apresamiento de la diplomática de origen haitiano fue en horas de la mañana del pasado sábado cuando ésta intentó cruzar la puerta de mal paso hacia el vecino país. Les informó Manuela Ramírez.